Unos servidores públicos que no sirven, y como no sirven sería fabuloso que nos hicieran favor de retirarse. En servicios municipales nos obligan, obligan a ir a sus circos de informes. Es la gente de ahí que ya está hasta la madre, que está harta de ustedes, que está diciendo, ¿Quién les va a creer eso? ¿Cómo cree que estas horas de la vida la gente está dormida, está anestesiada, como ustedes? La rata manzano igual amenaza, amenaza a las personas que no quieran apoyar al PAN. Samantha diciendo que acarreemos gente peronel, casi nadie contesta, de todos los compañeros ya se rumora cada día más, estamos con Medrano. Por favor, no nos dejen solos, no queremos ir a huevo con esa señora. Pues que vamos a ir el miércoles a su informe y que supuestamente nos van a dejar más barato el pago de los puestos, fíjense nada más otro. Fuera el mal gobierno, a vivir así como esclavos, a vivir como nos tienen, con tanto abuso, con tanta atropelía, con tanto latrocinio. Es una escupida en la cara, una mentada de madre, ¿cómo cree? Quedar mal, quedar como lo que son, unos mentirosos. Y si siguen con el temor y si le siguen teniéndome a este señor, las cosas van a seguir igual y por supuesto que vienen tiempos de cambio.